Hola, buenas tardes, mis pequeños chicos, mis pequeñas chicas Aquí está tu profesor, Elo, con Elo Learning Aquí tengo uno de mis peluches que no lo había sacado hasta ahora porque ha sido un regalo de última hora pero os quiero mostrarlo antes de irme de vacaciones porque es muy grande y no me lo puedo llevar What animal is it? What animal? Oh, it's my big hamster It's a hamster Y aquí también tengo My, oh, my crab This is my crab My crab is very, very big It's red and green Hello crab, hello, how are you? En este vídeo de hoy de Elo Learning Vamos a ver posibles comercios, tiendas, shops que podemos visitar ahora en verano ¿Por qué? Porque tenemos mucho más tiempo Estamos de vacaciones on holidays Come on, let's go Let's get started Empezamos Lo he titulado Kinds of shops Clases o tipos de tiendas Clothes shop Una tienda de ropa Toy shop Una tienda de juguetes Las dos de color naranja Porque están relacionadas con cosas que utilizamos para ponernos O en el caso de vosotros, para jugar De color green tenemos market El mercado Supermarket Un gran mercado Una gran superficie Donde hay un montón de tipos de tienda Store Que son los mercadillos Estos que hay, por ejemplo, en los pueblos Con sus stands Que son estos mercaditos también muy pequeños Donde venden, por ejemplo Objetos de artesanía Productos típicos Collares hechos a mano Cosas hechas a mano Bueno, pues aquí tenemos de color green Los relacionados con comidas O con cosas para decorar De color Ah, de color pink También tenemos electronic shop La tienda de cosas electrónicas And gadget shop Que es una tienda, por ejemplo De electrodomésticos pequeños O de maquinarias pequeñas De color blue Tenemos restaurant El restaurante con el que seguro vas a ir With mommy and daddy Con mamá y papá Y otro también que tenemos Takeaway Que es un restaurante de comida Para llevar Takeaway Los dos de color azul blue Y luego de color gray Es de las tiendas que más me gustan Que son Bookshop Bookshop También tenemos Library Library Bookshop Que es una tienda Donde se vende el libro Y Library Que es donde Los podemos leer Ya no podemos Ahí no podemos comprarlo Los podemos leer Bueno Os hago un pequeño resumen Clothes shop And toy shop Tienda de ropa Y tienda de juguetes Market Supermarket Store And stand Grande superficie Mercado Y tenderetes O puestos Que hay Como os he dicho En los pueblos Electronic shop La tienda de cosas electrónicas And gadget shop Pequeños electrodomésticos Y pequeños artilugios Por ejemplo Del hogar Restaurant El restaurante De color azul blue And take away El lugar de comida Para llevar Y por último De los que os he dicho Mis preferidos Bookshop Que es la librería And library La biblioteca Que me encantan también Y ahora aprovecho yo Para visitarlas Y para leer En silencio Porque en las bibliotecas Hay que estar en silencio Bueno Espero que os haya gustado mucho Este video dedicado A tiendas Shops Y que disfrutéis Muchísimo Disfrutéis In this summer En este verano Oh Bye 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 Crab Bye bye Hanster See you soon Bye 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 Gracias.